El Perigro de la Ciudad de México 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 Notemos que si viene pues Volvemos y nos levantamos otra vez Porque para eso estamos Para levantarnos y seguir hacia adelante Sirve de lección a uno en la vida De que uno debe aferrarse a la vida Y no a las cosas materiales Y no a las cosas simples de la vida El Perigro de la Ciudad de México El Perigro de la Ciudad de México El Perigro de la Ciudad de México